Vienen de Chile para profundizar su formación. Aprovechan sus vacaciones estivales para participar en los cursos organizados por la Universitat Politècnica de València. Son alumnos de INACAP, una institución privada chilena de educación superior. La UPV ha acogido la jornada de bienvenida del primer grupo formado por casi 90 estudiantes. Mi intención es seguir aprendiendo, sobre todo en una universidad tan prestigiosa como en la Universitat Politècnica de València. Hay uno de los puertos más importantes, entonces creo que venir a conocer acá es un excelente, es muy enriquecedora. Decidí tomar el curso por la importancia de nuestro país que demanda el recurso hídrico. Vengo al curso de diseño y capacitación de riego. Comercio internacional, fotogrametría aérea digital utilizando drones, cálculo y diseño de invernaderos, construcción modular antisísmica, ingeniería de riego e introducción a la Internet de las Cosas son los cursos que han podido elegir en la UPV con una duración de una o dos semanas según los casos. Están organizados por el Centro de Formación Permanente dentro de un proyecto multidisciplinar en el que participan profesores de diferentes departamentos de la UPV. ofrecen una formación teórico-práctica con numerosas visitas a empresas que además se completa con visitas culturales en el tiempo de ocio. Hasta febrero, 170 estudiantes procedentes de Chile participarán en estos cursos gracias a un convenio firmado entre la UPV e INACAP hace cinco años. Desde entonces, un total de 400 han venido a Valencia. INACAP nació en 1966 como un centro de capacitación para trabajadores y hoy es una institución que cuenta con 26 sedes y 123.000 alumnos.